Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Eli para volverles a proyectar mi proyecto que lo realicé hace varios meses. Como pueden observar, mis orquídeas más de varias. Quiero proyectarles para que les vean que se adaptaron al árbol. Por aquí van a observar que tiene nuevos brotes. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Ya están nuevos brotecitos, sus raíces. Como les dije, les puse en esas mallas para que retengan humedad. Acompáñenme por favor. Vamos a observar las otras que también las puse en árboles. Esta está en un árbol de pera. Aquí está mi musgo natural, como pueden observar. Está muy lindo. Son sus cápsulas. Se adaptó de igual manera a este árbol. Miren qué lindo que está. Y mi más de valia. Miren mi sorpresa. Que me lleven, que ya va a florecer. No recuerdo el color. Que está aquí. Pero cuando abra, les mostraré. Como les dije, se adaptaron muy bien. Este está en un huequito de una rama de la pera. Se partió. Entonces, ahí quedó ese orificio. Y le puse a mi más de valia. Como ven, se ha adaptado mejor que las que tengo en malla. Miren ahí. Qué espléndida que se ve. De igual manera, ha sacado nuevos brotes. Esta hojita es un nuevo brote. Y su varita floral. Espero y se animen, amigos, a realizar un pequeño proyecto como el que yo hice. Como ven, las orquídeas se adaptaron al árbol. Cuéntenme, amigos, si tienen proyectos como este. Me gustaría saber. Y qué consejos pueden compartir ustedes con nosotros. Si no has visto el video de cuando las puse. Por favor, puedes revisarlo. Estén en mi canal. No olvides suscribirte. Darle un like si te gustó el video. Y coméntanos qué te pareció esta experiencia con mis orquídeas más de valias. Bye, bye, amigos.